Toño tenía razón, ha sido terminar de recoger las pacas y las ovejas han llegado al prado para apurar las últimas hierbas frescas. Pero observad, ¿hay algo que os llame la atención? Fijaros bien. Como podéis ver, mirad las golondrinas, como pasan por encima de las ovejas. ¿Sabéis por qué? En esta finca, ya nos hemos dado cuenta antes cuando estábamos cargando las pacas, que había muchos insectos por el suelo, a causa también de que estas fincas que pastamos con el ganado, pues como no se echa ningún herbicida, ni insecticida, ni nada, pues hay mucho bichito. Entonces, en cuanto pasan las ovejas, mueven las hierbas y esos, los mosquitos, todos, todo salta para arriba. Entonces vienen las golondrinas a comérselos. Tal como suben, o sea, les quitan los parásitos a las ovejas. Incluso podréis ver alguna vez que se posan encima de ellas y con el pico van mirando por ahí a ver si les cazan alguna garrapata o algún mosquito o algo. Y siempre, en cuanto llegas a las fincas estas que hay así algo de hierba, ahora para el verano, los pájaros vienen después. No sé cómo nos detectan, pero viene, viene seguido. Y se pegan todo el rato por encima de ellas. Y ahora si las cambiaremos las ovejas un poco más para allá, pues volverán a salir mosquitos y esto de la hierba y ellas seguirán, seguirán su labor. Todo se va complementando. La oveja al mismo tiempo que come, mueve los insectos para arriba. Y las golondrinas se los comen y al mismo tiempo las desparasitan a ellas. La naturaleza siempre sabe qué hacer. 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 Gracias.